Jorge Bermúdez Con el kilo por kilo El original, el que difícilmente falla, mamita querida Junior Tolima, Tolima Junior ¿Cómo está esa película? ¿Quién la pechea? A ver, a ver, tírese al agua Lo leo ahí en la caja de los comentarios Y la leo también ¿Quién la pechea? Este miércoles en el Metropolitano de Barranquilla Junior la pechea ¿O la pechea al Deportes Tolima? ¿Quién la pechea? ¿Quién va a témpano de hielo? Mamita querida, está bueno Esto es final Es final Es un partido de final Esta es una final Esta es una final ¿Quién la pechea? Junior o Tolima Vamos a hacer el kilo por kilo Y lo vamos a hablar también del árbitro Bueno, de todo Del Medellín Súper favorito Medellín Con el que le toque con Junior o con Tolima Está para colgarse la estrella El poderoso Bueno Vamos con todo Like si les gusta esta vaina Si no les gusta Metan Dislike Opinen Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios Ya le lancé la primera Aquí en la pechea el miércoles En el metro de Curramba Junior o Tolima Tolima o Junior Opinen Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios Y suscríbase a este canal Este canal es una verraquera Hay información Hay opinión Hay análisis Hay interacción Hay entretenimiento Hay de todo Hay de todo acá Suscríbase Vienen regalos tremendos Ya viene en camino La camiseta de Lío Messi La 10 La original desde Miami Con la que juega En el Inter Miami Les va a regalar Ese detalle de Navidad Rubén Elago Parchero VIP Así que suscríbase a este canal Porque es solamente para suscriptores Y active la campana de notificaciones ¿Cómo se suscriben? Es muy fácil Ahí en la página principal Hay una barrita que dice suscribirse Pinchan en esa barrita Se suscriben Activan las notificaciones Y se pegan A la parche del fútbol El canal número uno del fútbol de Colombia Y uno de los más grandes de Latinoamérica Maddein Colombia Hecho por colombianos Pregunta ¿Quién la pechea? Para usted A ver, opine Quiero un montón de opiniones Hinchas del Tolima Hinchas del Junior Hinchas neutrales Los hinchas del fútbol de Colombia Que sean de Millonarios De América De Nacional De Bucaramanga De Envigado De Las Águilas De Unión Magdalena ¿Quién la pechea? Les pregunto yo a ustedes A ver, esto es muy sencillo No me voy a acomodar A mí no me gusta acomodarme No Pero tengo que hacer análisis Sensatos Análisis Sin camiseta No me pongo Ni la de Junior No me pongo La del Deporte Tolima No me pongo Ninguna camiseta Me pongo la del parche Esa sí que me la pongo Esa es la mía Esa es la mía Por esa sí hago barra Y hago fuerza Por la camiseta Por la camiseta del parche Que estará en Barranquilla Claro que sí Allá estaremos El parche del fútbol En este partido de final Del fútbol colombiano Ahí estará El canal número uno Del fútbol de Colombia El parche del fútbol En el Metropolitano de Curramba Si Dios quiere naturalmente Entonces yo hago análisis Gente Yo hago análisis Que me digan Ah, este Bermúdez es una acomodada Diga lo que quiera No hay ningún problema No hay ningún problema A ver ¿Cómo veo yo la cosa? Si Junior jugara Contra el Bayern Múnich Con rotundidad le digo Gana el Bayern Múnich Fuera Junior Con rotundidad Donde sea En Barranquilla En el Metropolitano En el Romelio En Pescadito En Bogotá En el Campino En Múnich Si Junior jugara Contra el Manchester City Gana el Manchester City Y lo mismo con el Deportes Tolima Si Deportes Tolima jugara Contra el Bayern Múnich En donde sea En el Manuel Murillo Toro En las canchas del Pijao Donde sea En Bogotá Gana el Bayern Múnich Así de fácil Pero como Junior Y Tolima No van a jugar Contra el Bayern Múnich Ni contra el Manchester City Ni contra el Real Madrid Van a jugar Es entre ellos Aquí cualquier cosa Puede pasar Si Cualquier cosa Puede pasar Y no es extraño Lo que pase No les vaya a extrañar Lo que acontezca Es decir Si Junior gana No les vaya a extrañar Junior le puede ganar A Deportes Tolima Si Si hay empate Tampoco les extrañe Que Junior no pueda Y que Tolima Sostenga el empate No es extraño Y si Tolima gana Aprovecha Que se yo Un momento de desespero De Junior de Barranquilla Que debe ganar Tiene la obligación De ganar Para clasificar a la final Y Junior se desespera Y deja espacio Si Tolima le mete una contra Y le gana el partido No se extrañe No No se extrañe Dar Un resultado Es realmente un albur Cualquier cosa Puede pasar Que Junior gane Que haya empate O que Tolima gane El partido Entonces a mi No se me hará extraño Eso si Eso si Y aquí le mandamos Un mensaje claro A la división mayor Del fútbol colombiano Mensaje claro Claro Que el árbitro No vaya a tener Influencia en el partido Y en el resultado Que el árbitro Se vaya invicto Hay que poner un hombre De categoría Roldán Lo que pasa Yo Lo que pasa es que Bueno Roldán Uy después de eso De Cristiano Mamita querida Uy no Roldán Ahí si metiste una pecheada Si o no Y Cristiano le hace Le dice Usted si no Le estampa Uy no 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 Roldán Uy te metí una Perrateada Cristiano De la Madonna Y no lo echaste Roldán Ahí si no tuvo Pantalones Roldán Ahí si la verdad Pero Roldán Es el pito colombiano Que más garantías da Sin duda alguna Más allá de esa pecheada Que yo creo que le va a bajar Puntuación a nivel internacional Uy porque después Uy que es que Cristiano Si se la Uy no 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 Uy esa imagen El viejo ahí Y de verdad Le quitaron penalti Y ese gol no vale Uy no 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 Eso fue terrible Eso fue terrible Pero bueno Eso fue allá en Arabia Allá en Arabia Y los árabes Saben cómo manejan sus cosas Y cómo hacen sus vainas Pero si quedó mal Roldán Uy porque Cristiano Se levanta Lo mira y le dice Usted si no va Usted si no está Vea Está comprado Uy le dieron Uy y el viejo Nada Miró para otro lado Y siguió Roldán ahí Qué perrateada Te metió Cristiano Y no lo echaste Bueno No y es que Donde lo echen Ni lo dejan salir De Arabia Hasta ni lo dejan Salir de Arabia Roldán Pero bueno Más allá de eso Yo creo que ese es El árbitro para este partido Creo yo El árbitro que más garantías da Y se necesita un árbitro Que dé garantías Se necesita un árbitro Que dé garantías Y un bar Que dé garantías Fundamentalmente un árbitro Que dé garantías Porque al árbitro Del bar le pueden decir Cualquier cantidad de cosas Y si el tipo Tiene claridad Es contundente Rotundo Tiene personalidad Y carácter Va y observa Y si se equivocó Cambia Y si no Se mantiene Pero no el bar Le hace cambiar Como a muchos Esa es la única Que el árbitro No tenga injerencia En el resultado Que se vaya invicto Ya después En el campo Pasará cualquiera De las tres En el once Contra once Más los cambios En las estrategias En lo que pase Pasará cualquiera De las tres Que gane Junior Y no se sorprendan Que empaten O que gane Tolima No me sorprenderá Absolutamente nada Lo único Es que haya un arbitraje Que no influya En el resultado Que no pite un penalti Que no Una falta Una expulsión Un gol Eso es fundamental ¿Listo? ¿O no? ¿Estamos o no estamos? Opinen ustedes Los quiero leer Ahí en la caja De los comentarios Ya este año Jugaron un partido En este campeonato Han jugado dos Y los dos Los ha ganado El deporte es Tolima Ganó en Barranquilla Uno cero Claro que En aquella oportunidad Se fue expulsado Vélez Y Junior Terminó Con uno menos El partido Ganó Con gol de Estefano Arango Fecha 14 Del campeonato colombiano En esa gran racha Que tuvo el conjunto Tolimense Y en Ibagué Ganó En el cuadrangular Deportes Tolima En un partido En el cual El árbitro Echó mal A Homer Martínez Lo recordamos muy bien Porque lo transmitimos En el parche Estaba apretado El partido Ganando el Tolima Pero estaba apretado Había todavía chances Y en el segundo tiempo Echan mal A Homer Martínez Y ahí sí ya pues No hay nada que hacer Ya perdiendo Y uno menos Ante un buen equipo Como el Tolima Es que por eso decimos El árbitro El árbitro no debe Tener influencia No, no, no Porque aquí Cualquier cosa Que se pite A favor o en contra De uno y de otro Marca la diferencia Porque el nivel Es muy parejo Y muy reñido Entonces déjenlos Que se acaben ellos En el campo Y en el juego Con táctica Técnica Y estrategia Y aspecto Atlético Físico Pero no que una decisión De un árbitro Incline Porque aquí Un árbitro Toma una decisión Y puede ser determinante Porque el nivel Es muy parejo Es muy reñido Es 50-50 Opinen ustedes Los quiero leer Ahí en la caja De los comentarios Kilo por kilo A ver Vamos con el kilo por kilo A ver si es que Esto está tan parejo Si hay ventaja Del uno Del otro Hagamos el kilo por kilo A ver Yo voy a poner Las dos mejores formaciones La mejor formación De junior La mejor formación De deportes Tolima Porque sé que van a decir Pues que este de pronto No juega Y esto Eso se va a esperar Hasta última hora ¿Listo? Entonces voy a poner Por ejemplo A Volpi en el Tolima Que salió golpeado En el partido anterior Voy a meter a Diamantino Que sí Que no Que no Que si entre Algodones Voy a meter a Erazo En fin ¿Listo? Entonces arranquemos de una A ver Junior Mele Pacheco Peña Olivera Fuentes Homer Martínez Didier Moreno Enamorado Caicedo Cariaco Y Baca Director táctico Arturo Reyes Deportes Tolima Volpi Hurtado Diamantino Quiñones Jaidar Giraldo Ríos Nieto Lucumí Kevin Pérez Tomásito Guzmán Y Erazo Director táctico David Roquero González Y en los banquillos Lo vamos a hacer completo Al pleno Junior Con Martínez Tití Rodríguez Brian Ceballos Blacho Inestrosa Berrío Vélez Deportes Tolima Con Vargas Cristian Marlon Torres Fabián Mosquera Junior Hernández Trujillo Alex Castro Boné Estefano Arangui Brian Huevillo Gil El Huevillo Gil Listo Vamos de una vez Con el kilo por kilo Hágalo usted Like si les gusta esta vaina Está bacano Dislike Estamos hablando de este partido Final del fútbol Colón Esta es una final Esta es una final En el Metropolitano Con estadio lleno Mele o Volpi Mele o Volpi Mele o Volpi Se anulan Los dos muy buenos Se anulan Y no ven Ah pero Bermude No es que el juego es O este O este O se anulan Si usted no quiere Así Pues hágalo como usted quiera Entonces usted no anule Para mí se anulan Mele o Volpi Ahora Si tapa Vargas En el Tolima El punto es para Junior De Barranquilla El punto es para Junior De Barranquilla Listo Si tapa Vargas Si tapa Volpi Y está bien En buenas condiciones Mele y Volpi Empatan Son dos muy buenos Arqueros Son dos muy buenos Arqueros Listo Valmer Pacheco Hurtado Me voy con Valmer Pacheco Me gusta más Valmer Pacheco Es más punzante Es más punzante Valmer Pacheco Peña O Diamantino Quiñones Me voy con Diamantino Uy ese Diamantino No respeta pinta El viejo Da zapato de lo lindo Eso le gusta dar al viejo Diamantino Quiñones Hombre de experiencia En Junior En Deportes Tolima Olivera O Haidar Se anulan Olivera Es un hombre De experiencia Haidar Es un hombre De muy buen momento Está teniendo Un gran momento Haidar Con Deportes Tolima Entonces para mí Se anulan Se anulan Ahí hay un equilibrio Entre los dos Fuentes o Giraldo Fuentes Gabriel Fuentes Es mejor que Giraldo Punto para Junior De Barranquilla Omer Martínez O Ríos Omer Martínez O Ríos Me gusta la frescura De Omer Martínez Su capacidad De juego Ha hecho una muy buena Pareja con Didier Acompaña muy bien A Didier Ríos Ríos es fenomenal Ríos Quita balones Como loco Y también ayuda A jugar Para mí se anulan Los veo muy equilibrados Los veo muy equilibrados A los dos Omer Martínez Y Ríos Y Ríos Se anulan Se anulan Didier O Nieto Didier En esta versión de Junior Como llegador Cuando desdobla Cuando acompaña Cuando pisa Aria Es muy bueno Como mediocentro Nunca me ha gustado Como mediocentro Posicional Ayudando a dar salida De juego Él como llegador Rompiendo Recuperando balones Incluso arriba Por su energía Su capacidad Atlética Me gusta Y así juega Ahora en Junior Y Nieto También Un hombre de calidad De clarividencia En la mitad de la cancha Y también de desdoble De llegada Se anulan también Los anulo Los anulo Ya van a decir Ah, pero este man Está anulando a todos Bueno, si se anulan ¿Qué hacemos? Ah, si fuera Junior Contra el Bayern Múnich Ah, no No yo, Mele No, ya Eh Delic O Peña Delic ¿Qué quiere que haga ahí? En la mitad Musiala O Cariaco Musiala Keinovaca Kein 4-0 Si fuera con Bayern Es que es Junior Tolima Y si fuera City-Tolima Volpeo a Ederson No, no, no No sea ofensivo, hermano Respete ¿Sí o no? Eh Rodrigo Ríos Ah, no Venga, venga Hermano ¿Sí o no? Eh Erazo Ojalá Ojalá Oiga, venga, venga Pare, pare No, no siga Porque, hermano No, sí o no No siga Porque, hermano De verdad, de verdad Estamos ya perrateando La vaina Si fuera Tolima City Pues, Tolima Junior Hermanitos ¿Qué? Estos muchachos Hermanos De verdad No, es que Jala No, no, no O, o, o Kevin Pérez Con Kevin Debra No, venga, andate Ay, sí Como irá Jolito Crondona Anda Caga Bermúdez Anda Caga Bermúdez Bueno, sigamos A ver Aquí se pasa Bacano La hiciera A usted le gusta Esta recocha Esta milonga Esto es lo bacano Aquí es bacano Esto no me lo dejan Hacer en otros lados No, no, no No, grite No se ría No haga esas comparaciones Aquí Bacano Aquí es bacano Este parche Entonces ¿En qué iba? Iba en Didier o Nieto ¿Sí o no? Ah, sí, pues Estaba de que se anulan Se anulan Se anulan Listo Enamorado o Lucumí A mí me gusta más Lucumí Más hecho Más serio Más experiencia Lucumí del deporte Estonima Caicedo o Kevin Pérez Me gusta más Caicedo Lo siento más desequilibrante A Caicedo Que a Kevin Pérez Es un chico que juega bien Juega bien Pero está arrancando Kevin Pérez Cariaco O Tomasito Guzmán Se anulan Guzmán, hombre orquesta El 10 contemporáneo Cariaco es un hombre más de ataque Más punzante Los dos con gol Con desequilibrio Para mí se anulan Se anulan los dos Hoy, hoy, hoy Cariaco y Guzmán ¿Listo? Puede que en unos años Guzmán sea el 10 de la selección Colombia Y Cariaco ya se haya retirado Porque hay una diferencia de edad Pero hoy Como estamos hablando de hoy Es que no van a jugar dentro de 10 años Van a jugar el miércoles En el Metropolitano de Curramba La final para definir un tiquete A la gran final del fútbol colombiano ¿Listo? ¿Cómo va la cosa? 3-2 A favor de Junior Mamita querida Y no me voy a acomodar Lo que es Es Y punto Y en punta Vaca o Erazo Voy por Vaca Vaca está jugando con categoría Está mostrando la categoría Vaca Y como tiene un montón Que corren por él Que los días atrás Caicedo Corre Cariaco Corre enamorado Corre el mismo Blach Homer, Martínez, Didier Entonces ya el hombre está Más relajado Haciendo lo que sabe Goles Y el tipo sabe hacer goles Y le llevan la bola Se la ponen Tipo Usted le pone la bola ya Y hace goles Y está con confianza ¿No? Está justificando Su presencia en Junior Entonces me voy con Vaca Erazo Está on fire también Pero pues Vaca Le saca Le saca partido Por esa experticia que tiene Por esa experiencia que tiene Y vamos con los técnicos Reyes o González A mí me gusta más González El Roquero González Me gusta más el Roquero González Puede que tenga más experiencia Reyes Me gusta más el Roquero González Y los banquillos A ver En Junior está Martínez Titi Rodríguez Brian Ceballos Blacho Inestrosa Berrío Vélez En Deportes Tolima Está Cristian Vargas Marlon Torres Fabián Mosquera Junior Junior Hernández Trujillo Alex Castro Boné Arango Gil Creo que tiene más soluciones Incluso para 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 defensa Tiene Marlon Torres Mosquera Junior Hernández Y para el ataque Alex Castro Boné Arango Gil Tiene mejor Tiene mejor banquillo Tiene más soluciones La balanza Pero así no más La Pechea La Pechea Es el favorito Es el favorito al título Si Y les voy a explicar Por qué Naturalmente con razones Y puede que no gane El campeonato Puede que no lo gane Si Que se lo gane Junior o Tolima Al que clasifique Y listo Está bien Pero yo sí creo que Medellín En esa final O ante Junior O ante Tolima Parte como favorito ¿Por qué? Primera razón Primera razón Junior va a llegar Fresco Refresco Va a tener un partido De descanso De refresh Y Junior Tiene fondo Y Medellín Perdón Medellín Medellín va a llegar Fresco Refresco Va a tener un partido De descanso La jornada De mitad de semana Mientras Tolima Y Junior Se van a matar Deportivamente Hablando En esa final Del cuadrangular A Medellín ya Clasificado Va a dosificar Va a estar esperando La final Y eso a esta altura Sí que es importante Por la maratón Que hemos tenido Miércoles Domingo Miércoles Domingo Miércoles Domingo Y aparte el medallo Tiene fondo De armario Y un gran fondo Y vaya fondo De armario El que tiene Vaya fondo De armario El que tiene El Medellín Entonces Ahí ya empieza A marcar Una diferencia El Medellín Con respecto A Deportes Tolima Y con respecto A Junior De Barranquilla Y Medellín Tiene mejor Nómina En cantidad Creo yo Que Junior Y que Deportes Tolima La nómina Del Medellín Es muy completa ¿Por qué? Porque han invertido Y ya voy a hablar De eso Listo ¿Y por qué Ha hecho Medellín Un plantel Tan completo Tan rico En cantidad Y calidad? Bueno Y aquí le quiero dar La verdad La felicitación Absoluta A la gente Del DIN Aquí somos críticos Con dirigentes Ustedes saben Críticos Fuertes Pero con argumentos Siempre No porque me cae mal Porque me cae bien Porque me saluda No me saluda Porque me dio una entrevista No me dio una entrevista No porque además No entrevistamos En este canal ¿Cierto? No entrevistamos Entonces no No estamos pidiéndole favores Ni a dirigentes Ni a técnicos Ni a jugadores Y eso evidentemente Nos da independencia No, no, no Cuando se hacen las cosas bien Las analizamos Las valoramos Y se las compartimos A ustedes Cuando no También lo hacemos Y lo decimos ¿Listo? Entonces aquí Viene algo brillante Que ha hecho La gente del DIN Que no han hecho muchos Que no han hecho muchos Ni sus pares de millonarios Después del título No lo hicieron Ni Nacional No lo hace Que juegas con puros pelados Ni América El Medellín Sí ¿Qué hizo el DIN? A mitad de año Medellín se echa al bolsillo Por sus participaciones En torneos internacionales 5 millones 500 mil dólares 5.5K Se echó al bolsillo El poderoso de la montaña Porque participa En segunda fase De libertadores Tercera fase De libertadores Fase de grupo De libertadores Ganó tres partidos Y participó En la fase previa De la copa Sudamericana Eso le dio en total 5 millones 500 mil dólares De ganancia Al Medellín Al Medellín es como vender Dos jugadores Es hoy como vender Dos jugadores Listo ¿Y qué hace la gente Del DIN? Había una base Había una base Había una base Y dice Bueno Para poder ganar El campeonato colombiano Ambición Ambición Necesitamos Reinvertir Necesitamos Esa base Reforzarla Mejorar el equipo En cantidad Y calidad Mejorar la plantilla En cantidad Y calidad Entonces ¿Qué hay que hacer? Reinvertir Este billete No todo No Pero si una buena Cantidad Para poder Hacer fichajes De gente Que nos dé nivel Que mejore la performance De esta base Que tenemos Que la mejore en cantidad Para tener recambio Y demás En esos torneos Donde todo es Tan bravo Y tan exigente Y también Tener calidad Porque no es solamente Tener cantidad Es calidad Cantidad y calidad Y entonces Medellín se mete La mano al bolsillo Y hace ajustes Donde necesitaba Necesitaba centrales Necesitaba un arquero Necesitaba Extremo Necesitaba gente Listo Y entonces Ya habían llevado A Cetré Ya habían llevado A Brian León Pero a mitad de año Para esta segunda liga El Medellín lleva Vea A Chunga Arquero Grande Si metió una macara Pero es un arquero grande ¿No? Lleva A Varela Que central ese Juega con una Tranquilidad Varela Mamita querida Lleva Diego Moreno Lleva Brian León Lleva José Ortiz Un muy buen central Lleva Anderson Plata Hombre desequilibrante Para el medio colombiano Lleva Luis Orejuela Un lateral Que incluso ha estado En Selección Colombia Fútbol Internacional Jairo Moreno Hombre de Selección Colombia También de Fútbol Internacional Entonces Imagínense Y para llevar estos Eso no es Con cinco pesos No, no, no Hay que meterse La mano al bolsillo Y Y Y Y Llevarles Convencerles Y llevarles Con billete Y el Medellín Lo lleva ¿Y qué hace? Ah, bueno Y lleva Alfredo Arias Un técnico también De alto performance Bueno Para el medio colombiano Muy bueno Ya había mostrado cosas Con Santa Fe Con el Deportivo Cali Experimentado Sabio ¿Cierto? Con experticia Y entonces ¿Qué hace? Medellín lo que hace Es optimizar Optimizar Por las decisiones Dirigenciales Por la inversión Que hace Optimizar Su plantilla Le suma calidad Y cantidad ¿Mmm? Mentalidad ganadora Ambición Reinversión No es coger la plata Y echársela toda al bolsillo Esto es mío Y va para mi cuenta No Reinvertámosla Y me cuentan Que también Está con el tema De infraestructura Reinvertiendo ese billete En infraestructura En sedes Y toda esta cuestión Fenomenal Ahí está Eso se llama Visión Ambición Planificación Proyección ¿Mmm? Los resultados Ahí está el Medellín En la final Y en mi opinión Favorito Para ganarla Independientemente Independientemente Del rival Con el que le toque jugar Le hace Deportes Tolima Le hace Junior de Barranquilla Y no solamente De ahora El Medellín Viene dando pasos Incluso Desde el año pasado Cuando ya Supo perder Una final Ante Deportivo Pereira Porque hace un año Medellín estaba jugando Una final de fútbol colombiano Ante el Pereira Y la perdió por penaltis Pero desde ya Venía dando pasos Venía tocando la puerta Para ser campeón Del fútbol colombiano Le llegó la hora Quizás sí Vamos a ver Con quién le toca Opinen Ustedes lo leo Ahí en la caja De los comentarios Un like Si les ha gustado Hasta milongota Ha sido gran milonga Si no Un dislike Si comparten like Si no comparten dislike Yo no me enojo En lo más mínimo Y opinen Los quiero leer Ahí en la caja De los comentarios ¿Quién pasa? ¿Tolima o Junior? Junior o Tolima ¿Quién la pechea? ¿Mhm? Medellín Parte como favorito Al título del fútbol colombiano De este segundo semestre De 2023 Bueno Los empiezo a leer Que empiece la opinadora Chao, chao, chao Chao, chao Chao, parche Chao, 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 chao Chao, chao, chao